En el auditorio de la ciudad ha sido importante reunión de consejo en pleno sobre un tema puntual como es la situación de mototaxis en el cantón Guaquillas. En segunda instancia se aprobó el acta para que trabajen las mototaxis o compañías que tengan el permiso de operaciones. Así lo manifestó el alcalde de la ciudad, que están apegados de acuerdo a la ley, de acuerdo a un documento que se hizo llegar por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Yo voy a dar una apertura con toda seguridad a los señores taxistas, los de bus, camionetas y también un espacio para los señores mototaxistas. Se tiene que practicar la equidad, todo se va a resolver técnicamente. Así que señores coradores, dirigentes, representantes del transporte, generalizando, este es el acta que se ha leído en esta ocasión. Yo les pregunto a los señores concejales que todos con los mejores en su momento, si están de acuerdo o no con el santo, para que sepas sobre esta tarde. Luego se procedió la votación para aprobar el acta. Los concejales se refirieron al tema, quienes votaron todos a favor de la moción. Con el debido respeto de los señores taxistas, de las camionetas, de los señores buses, y que quieren acta, señor secretario, que se asigne un día para poder tener una conversación con los señores taxistas, que también tienen derecho a ser escuchados y poder llegar al diálogo y a las decisiones y a la resolución definitiva. En esta tarde, elevo moción, porque soy concejal, que siempre me la ha dado la cara al pueblo, y soy una concejal responsable, y soy una concejal de un solo discurso, elevo moción, para que se apruebe el acta. Tiene respaldo la moción presente. Es muy bueno que las reuniones sean ampliadas, totalmente de acuerdo, y lo tenemos que sean así, señor alcalde, que sean también las ciudadelas perfectas, para que así el pueblo de aquí aconozca que es lo que nosotros resolvemos en proceso. Pero nosotros tenemos voz, y también tenemos voto. Y nuestro voto siempre, por lo menos el de Gonzalo Chávez, siempre va a ser apegado a la ley. Bueno compañeros, pero a mí me sorprende que en acta no haya contado, cuando el compañero Iván Díaz manifestó que le había llegado bien a pedir la renuncia, en la comparativa con el presidente de taxis, y que también había pedido la destitución del cargo provincial, del cantonal, del taxismo. Entonces todas esas cosas también tienen que mostrar, porque no podemos ocultar al pueblo. Las cosas están tomadas. Y señor alcalde, si usted no quiere hacerlo nada, pues está bien, no hay problema. Bueno, y también que, no, mi voto, mi voto es a favor de la petición en el primer punto. Mi voto a favor, que se prevé la... Muchas gracias, compañero. Aquí dice el cariño. El señor Valdíaz, el señor Valdíaz, el señor Valdíaz, quien manifiesta que a veces es importante reflexionar el voto. No quiero que se sienta mal el consejero Iván Díaz. Todos tienen la misma capacidad. Pero soy bien honesto. En la consejera Taryn Caderón y Diana Medina, se ve lealtad al desarrollo de los proyectos de beneficio de la ciudad. Pero porque ellos escriben el resto, que dice que hoy, de aquí en adelante, las cosas en el principio se van a manejar de esa manera. Solo eso, compañero, quiero que las cosas se las pongan así, punto por punto, no que se oculte la información. No, 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 no. ¿Quién es la cosa? En el resto, en el asunto del recorrido de la motocasis. Estamos aprobando, estamos votando a favor de ustedes, compañero. No estamos diciendo no. Simplemente que no se nos dio el informe técnico a su debido tiempo. Queremos el bienestar de Ramonírez, vamos a seguir luchando. ¡Por Ramonírez, compañero, por favor! De otro, de otro es a favor. Quiero dejar muy en claro algo Que verdaderamente esta semana ha sido muy pesada, muy fuerte Para quien está hablando Por eso les pedí el minuto de silencio Para que lo puedan escuchar con lealtad Y no se desvivense las cosas después de esta reunión Nosotros señores Solamente lo que hemos hecho es ratificar Los estacionamientos de la Trisimoto Aquí en el Cantón Joaquín Esa es una herencia que la actual administración ya nos ha dejado Nosotros no tenemos ni arte ni parte En esta actual administración compañeros Que se quede bien y claro Porque que nos están diciendo De Iván Díaz como representante De transporte Presidente de la Unión Cantonal Y presidente de la Cooperativa del Caxi 11 de Noviembre Señor Alcalde Y señor Secretario Mi voto es a favor Para que se pruebe La campaña de Dios Compañero secretario Yo siempre estaré a favor De los proyectos En favor De mi ciudad Quiero que le quede bien claro A favor de la moción Muchas gracias Del Auditorio de la Ciudad Mauro López Tear Gracias Gracias Gracias